Nuevamente con ustedes Omar Zúñiga para acompañarles con otra impresionante reflexión titulada Imposible y el texto lo encontramos en Mateo 17 20 y nos dice Jesús les dijo por su poca fe porque les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza dirían a este monte pásate de aquí para allá y se pasaría y nada les sería imposible lo admirable de algunas personas es que la palabra imposible no parece ser parte de su vocabulario tal es el caso de Nick Bullesec un predicador motivador y director de la organización dirigida a personas con discapacidad física llamada life without lead Nick nació en Australia con una deficiencia de origen genético consistente en la carencia de sus tres extremidades le falta ambos brazos a nivel de los hombros y extremidad inferior derecha y con una meromelia de la extremidad inferior izquierda tiene un pequeño pie con dos dedos como protuberancias de su muslo izquierdo sus padres se sintieron desolados pero Nick nació sano su vida estuvo llena de dificultades no pudo acudir a una escuela normal pese a no tener discapacidades mentales pero Nick fue uno de los primeros estudiantes discapacitados en emigrar a una escuela normal aprendió a escribir usando los dos dedos de su pie izquierdo y utilizando un aparato que se introduce en su dedo más grande para sostener cosas él aprendió a usar la computadora y a poder escribir también puede lanzar bola de tenis y contestar el teléfono este muchacho sufrió mucho acoso en el colegio y a los ocho años se planteó seriamente sobre la posibilidad de un suicidio después de rogar por unos brazos y unas piernas Nick comenzó a observar que sus logros era la inspiración de muchos y comenzó a agradecer que estaba vivo a los 17 años comenzó a dar charlas a su grupo de oración y comenzó una organización sin fines de lucro y viaja ahora por todo el mundo está casado y tiene dos niños la mayoría de las personas culpan a las circunstancias o a su falencia de origen genético o social el no poder lograr más pero eso es simplemente una excusa por no lograr más de lo que tenemos el texto de hoy sugiere que si tenemos fe nada sería imposible eso es palpable en Nick que realiza acciones consideradas imposibles para personas en su condición física el que confía en Dios tiene posibilidades que otros no tienen Nick no sé si él hubiese logrado tanto si no tuviese fe esto ha sido reflexiones de vida no olvides compartir con tus amigos y familiares pero recuerda entrega tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde porque el Señor viene muy pronto que el Señor te bendiga